bueno y como lo prometido es deuda a raíz del resultado que obtuvimos en la pestaña de comunidad pasense por ahí el vídeo de hoy es una comparación gráfica entre los gráficos altos de call of duty mobile y bajos de call of duty mobile para esto vamos a utilizar un dispositivo samsung s 10 plus el cual es dejar sus especificaciones aquí en pantalla ahora una vez aclarado eso debo mencionar que a lo largo del vídeo vamos a estar viendo lo que se está comparando en la parte de arriba un lobby una partida ya saben y en la parte de abajo en qué configuración está no se preocupen es súper intuitivo lo van a ver y bueno sin más por el momento yo me despido chao disfruten el vídeo i want to see the light 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!